Bueno, está demostrado científicamente que el tenis de mesa es el deporte que más desarrolla el cerebro en el mundo y definitivamente nosotros con este programa de responsabilidad social y a la vez con este programa de clima laboral queremos llegar a todas las empresas del Perú para ofrecer una alternativa diferente para que los chicos dentro del trabajo se desestresen, se relajen, tengan un compartir entre los empleados y funcionarios puedan departir de este deporte que es totalmente transgeneracional. Con este programa de clima laboral y de tenis de mesa de la asociación a la vez se suman al trabajo de responsabilidad social que nosotros estamos haciendo en 80.000 colegios nacionales del Perú. Las empresas que nos apoyen con el auspicio apadrinarán la activación de este programa Impactando Vidas construyendo mesas de concreto de ping-pong, también implementando estas mesas con raquetas, con pelotas capacitando a los profesores de educación física para que sean promotores nivel básico 1 con certificación del Ministerio de Educación y del Instituto Perú en el Deporte y todo un programa de semilleros y becas con miras a los Panamericanos 2019. Tenemos mapeado ya 45 colegios en Lima Metropolitana, en Chinche y Cañete donde ya comenzamos a instalar las mesas y ya salió la primera promoción de los primeros profesores de educación física con este certificado. Más o menos estamos colocando dos mesas de ping-pong de cemento por cada colegio sacando una media, un promedio de que son 20 niños por aula, por cada clase de educación física un colegio tiene aproximadamente 1.400 a 1.500 niños y estamos llegando a niños de 7 a 14 años. Es realmente un programa bastante cómodo, de aproximadamente 10.000 soles al año entonces si nosotros lo dividimos entre la cantidad de niños que nosotros vamos a beneficiar más la cantidad de empleados que vamos a relajar, por así decirlo realmente es un programa novedoso, sui generis y económico. ¡Gracias!